Padre, amadísimo Señor, aquí estoy oh Dios altísimo, postrado Señor ante tu santo nombre, yo te alabo mi Dios, yo te bendigo, glorifico tu santo nombre, te adoro mi Señor y te doy gracias, oh Padre eterno Dios, que tu amor, que tu misericordia y tu gracia Dios bendito nos acompañe en cada uno de nuestros días, hoy Padre bendito me postro ante ti y alzo mis manos al cielo para glorificar tu santo nombre, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Padre, porque tú eres el Rey, porque tú me amas, porque tú me has prometido una vida nueva, yo te alabo y te bendigo, oh Dios eterno, yo te doy gracias y me regocijo en saber que soy tu Hijo, Padre, Abba, Padre, hoy aquí estoy ante ti, porque te necesito en mi vida, como Hijo tuyo clamo a ti mi Padre, porque tienes todo el poder, porque puedes cambiarlo todo en un instante, porque no conoces de imposibles, porque tú no desprecias una oración hecha con amor, porque tú no desprecias un corazón arrepentido, y así hoy me presento ante ti, Señor, con un corazón sincero, Dios Padre, en el nombre de Jesús, y confiando en su promesa, y creo que nuestro Señor está aquí en medio de nosotros, y creo que en su presencia, son grandes, innumerables las maravillas, que para nosotros el Señor derrama, oh Padre bueno, cómo no creer en ti, Señor, si nos has dado la vida, oh Dios, glorioso Señor, Jesús, Jesús, creo que estás aquí, ha sido tu promesa, mi Señor, y me gozo en tu presencia, quiero vivirte, mi Dios, quiero sentirte, quiero sentirte, mi Señor, toca mi vida, toca mi corazón, toca mi mente, toca mi alma, yo, Padre bendito, me confieso pecador, Señor, indigno de tu amor, porque me cuesta amar, porque me cuesta perdonar, porque me cuesta, me cuesta controlar mi lengua, porque poco hago, en favor de los más necesitados, porque poco me duele, Señor, el sufrimiento del prójimo, y yo quiero ser transformado, por tu amor, Señor, yo quiero, Señor, ser liberado, de toda perversidad, de Satanás, y de sus demonios, yo me postro ante ti, oh Padre, y abro mi corazón, y abro mi corazón, tómalo, heme aquí ante ti, Señor, quiero ser perdonado, quiero, Señor, comenzar a vivir mi vida, según tu voluntad, yo no he podido hacerlo, oh Dios bendito, pero creo que tú tienes todo el poder, para ayudarme, para liberarme, para apartarme de los malos vicios, para apartarme de toda persona, que me pueda causar un mal, para rectificar, Señor, mis malas acciones, para apartarme de la pereza, y hacer en favor de mis hermanos necesitados, Padre, que tu favor me alcanza, yo te lo pido todo, en el nombre de Jesús, lávame, cámbiame, Señor, pon en mí, un corazón como el de Jesús, para amar, y que yo pueda abrazar a mi familia con amor, y que yo pueda mirar a mi esposa, como esa princesa que Dios me ha regalado, y mujeres, ustedes, miren a sus esposos como ese príncipe, cuídense, amense, respétense, ayúdanos, Señor, a poder, Señor, sana las heridas de mi corazón, y dame la fuerza para perdonar, y perdonar de verdad, que ya yo no viva con esos recuerdos, que me han robado la paz, que me esclavizan al rencor, a los malos pensamientos, a los malos pensamientos, a la envidia, al desprecio, Señor, yo quiero comenzar junto a ti, una relación pura, quiero ser digno de tu amor, quiero agradarte, tómame, lávame, ayúdame a ver donde no puedo ver por mí mismo, y ayúdame a escucharte cuando por mí mismo no puedo, Señor, ayúdame a escuchar lo que mis oídos por sí solos no pueden, quiero, Señor, conocer de tu verdad, quiero, Señor, vivir plenamente confiado en que tú estás a mi lado, quiero vivir con la plena certeza de que en estos momentos tú estás sobrando en mí, Señor, Padre, hoy, un día más ha terminado, un día desde que empezó hasta que terminó lo puse en tus manos, y hoy, cuando termina este día, Señor, te doy gracias porque tengo una familia que me ama, porque tengo un corazón dispuesto a perdonar, porque tengo un corazón que quiere abrazar y no guardar más rencor, porque tú me has permitido ver, Señor, que ya no puedo ser esclavo del diablo, atendiendo a la voluntad de Satanás, sino a la de Dios, yo te doy gracias, mi Dios, por todo cuanto ocurrió en este día, especialmente porque me diste la posibilidad de tenerte presente a cada momento, porque pude callar cuando sentí deseo de gritar, cuando pude ser amoroso, cuando pude responder con una alegría, cuando pude con bondad hacer un favor, Señor, ayúdame a ser más como Jesús, Padre, a ti alzo mis manos, Dios, devuelve al mundo el amor, perdónanos, Dios, permite que podamos amarnos y que podamos mirarnos a nuestro corazón y veamos su dureza y mira, Señor, tú la dureza de nuestro corazón, yo quiero mirar el mío, Señor, y saber, Señor, que tú lo vas a restaurar, que tú vas a renovar, que tú vas a sanar, abro mi corazón a ti, mi Dios, y permíteme abrazar, y permíteme perdonar, y permíteme vivir con alegría, permíteme honrarte con mi alegría, Señor, ayúdame, tengo motivos para darte gracias y para estar feliz, y aún así no lo estoy, Señor, perdón, perdón si soy inconforme, oh Dios, perdón cuando no he sabido darte gracias, perdón cuando no he tomado en cuenta tu ayuda en todas mis cosas a lo largo de mi vida, creyendo que fui yo quien lo logré, y siempre estuviste tú allí, Señor, ayudándome, gracias, y te pido perdón, perdón, mi Señor, por todos mis hermanos que no creen, que no aman, que no confían, que no esperan, perdón, por mis hermanos que no te dan gracias, perdón por mis hermanos que viven sus vidas, sin tomar en cuenta tu voluntad, perdónanos, Dios, por nuestras miserias, y confiamos, oh Dios altísimo, que tu misericordia sobrepasa toda la miseria de tus almas aquí en la tierra, y a esa misericordia acudimos confiados en tu amor y en tu misericordia, que perdona a quien no merece perdón, gracias por mi pan de cada día, Señor, gracias por regalarme esta oportunidad de conocerte, de hablarte, de descubrir esta verdad, de saber que tú estás aquí presente en medio de nosotros, y que haces grandes cosas, mi Señor, en nuestro favor, aquí estoy yo, Jesús, obra en mí, alzo mis manos, oh Dios, clamando compasión y misericordia, abro mis manos, Señor, confiado de que derramarás, tu gracia, tu gloria, tu amor, tu bondad, inundará nuestras vidas, alzo mis manos, Señor, suplicante de que sanes este cuerpo, y sanes este corazón, y sanes esta mente, y sana esta lengua, oh Dios, sólo tú tienes el poder sanador y liberador, en el nombre de Jesucristo, Padre bendito y eterno, clamo, Señor, sanación, liberación, purificación, oh Dios, Padre, por las llagas de Jesús, lava mi carne, y líbrala de toda enfermedad, de todo virus, Señor, de toda infección, de toda bacteria, sana, Señor, nuestro cuerpo, de todo cuerpo extraño, que va en contra de nuestra vida, sana mi mente, de todo mal pensamiento, sana mi corazón, de toda impureza, y de toda maldad, oh Dios altísimo, soberano Dios, creo que tienes todo el poder, y que para ti, todo es posible, y te doy gracias, gloria a ti, aleluya, Señor, aleluya, mi Dios, gloria a ti, oh Dios altísimo, no quiero, Señor, despedirme esta noche de ti, sin antes pedirte por los más tristes, por los más abandonados, por los más despreciados, por los más despreciados, no quiero ir a dormir sin antes pedirte por los enfermos, enfermos, por los que, Señor, no tienen esperanza, permíteles tú, que puedan conocerte, Dios altísimo, Padre, que tu gracia, en nosotros, haga grandes maravillas, en favor de nuestra salvación, yo quiero agradarte, mi Dios, yo quiero hacer tu voluntad, pero solo no puedo, y por eso a ti, clamo auxilio divino, muéstrame el camino, toma mi mano, oh Jesús bendito, y condúceme por senderos de paz, de amor, de verdad, de santidad, inunda mi corazón, oh Dios, de amor, para que entonces yo pueda amar, para que yo pueda vivir alegre, para que yo pueda disfrutar de la gente que tengo, para que mi vida no se me vaya, Señor, de las manos, como esa agua que tienes, y que no puedes contener, Padre, ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder darnos cuenta, en nuestra ceguera, y en nuestra sordera, Dios, quiero, quiero amar, Señor, ayúdame, oh Dios, quiero ver, quiero escuchar, aparta de mi mente todo mal deseo, todo mal sentimiento, Señor, y obra grandemente en mí, liberando, y sanando, y restaurando, y en mi corazón, que brille tu amor, que reine tu amor, que gobierne tu amor, y que mis deseos de oración, Señor, que mis deseos de poder reunirme contigo cada día sean con más frecuencia, más intensos, que yo no desperdicie tiempo, Señor, dudando, y despreciando, y menospreciando, y menospreciando, sino que ese tiempo, me reúna así contigo, Dios, y entonces, tú en tu insondable misericordia, me liberas de todo complejo, de todo rencor, de toda herida del alma, Padre, que pueda perdonar, sin rencor, y sin resentimiento, y que entonces, mis heridas sanen, porque creo que tú tienes todo el poder, yo quiero perdonar, y sé que tú quieres sanar, Señor, y a ti clamo compasión, quiero poner ante tu santo trono, a mi Dios, tantos hermanos, familiares, amigos, y conocidos, que han sido llamados ante tu presencia, que te quiero presentar, Señor, a todos ellos, para que, en tu insondable amor, mi oración te agrade, oh Dios, y tu misericordia brote, para esas almas, especialmente, para las más necesitadas, de tu misericordia, Señor, quiero perdonar, mi Dios, permíteme perdonar, al que me causó dolor, permíteme perdonar, al que me traicionó, Padre, que yo pueda comprender, cuando mis hermanos, están siendo endemoniados, y sus acciones, van en contra, de toda lógica, y que yo pueda, orar por ellos, con amor, para que tú, los sanes, y los liberes, y devuelvas entonces, la unión a los matrimonios, que son los más acechados, por el demonio, yo te ruego, Padre, por todos aquellos hermanos, que se aman, y que han jurado, ante un altar, Señor, en tu nombre, para que puedan cumplir, tu palabra, para que tu Señor, les liberes, de toda malignidad, para que tú, les liberes, Señor, de todo demonio, y de toda acechanza, para que esos matrimonios, bajo la protección, de tus ángeles, de ese corazón, sagrado de Jesús, del que emana misericordia, y protección divina, entonces reinen, en esos hogares, la paz, que esos hogares, sean especialmente, protegidos, de toda maldad, Dios, por los que hoy, están, sufriendo el dolor, de la partida, de un ser amado, que puedan encontrar, consuelo, en la promesa de Jesús, porque creyendo en Jesús, se disipa la pena, porque entonces, no es la muerte, sino es el nacimiento, a la vida nueva, Padre, ayúdanos a comprender, esa verdad, y que nuestro corazón, se goce, de saber que un día, también allí, nos encontraremos, Dios, y Padre, ayúdame, a poder conocerte, poder amarte, para entonces, poder agradarte, y un día, me abras las puertas, del cielo, Dios Altísimo, devuélveme la alegría, y devuelve la alegría, a todos los corazones tristes, devuelve amor, a todos los corazones, Señor, que lo necesitan, porque tú lo sabes todo, y aquel que no puede perdonar, y no puede amar, sé más generoso, Señor, ayúdalos, y sobre todo, mi Padre, tu mayor misericordia, para que entonces, podamos conocerte, la mayor cantidad de hermanos, y que yo no me aparte, nunca de ti, Jesús, y que yo cada día, pueda encontrarme contigo, mi Señor, ayúdame tú, a poder encontrarme contigo, cada día, Dios Altísimo, yo te alabo, yo te bendigo, y te doy gracias, y tú conoces, mi día de mañana, Señor, y conoces, mis planes, en este momento, y también, conoces, mis debilidades, yo quiero entregarme, del todo a ti, para que en mi tu voluntad, Señor, se haga siempre, y para que me ayudes a ver, y comprender, lo que no puedo, para que me muestres, el camino, y poder, esquivar las piedras, y los obstáculos, sean resueltos, por tu gracia, y por tu amor, de la mejor, y más pura manera, Padre, ayúdame, en este proyecto, ayúdame, Señor, en este gran deseo, de mi corazón, en mis planes, en mis proyectos, en mi futuro, Padre, ayúdame, a amar, y a rectificar, sana mi corazón, sánalo, Dios, te ruego, sana mi corazón, y libéralo, de las fuerzas perversas, del diablo, que nada, ni nadie, se interponga, en mi matrimonio, en mi familia, en mis amigos, que nada, ni nadie, se interponga, en el amor, en ese amor, puro, y bendito, Señor, y que nada, ni nadie, se interponga, entre tú y yo, Dios eterno, Padre, Dios, Padre, que yo pueda caminar, siempre de la mano, de la mano de Jesús, permíteme tomar, su mano, y caminar, junto a Él, Padre, ayúdame, en mi necesidad financiera, Señor, ayúdame, a pagar las deudas, y ayúdame, a poder hacer la paz, con todos los hermanos, que aún no he podido encontrarla, yo quiero agradarte, mi Dios, que tu gracia me alcance, y que seas tú, a través de mí, dame la fuerza, dame el valor, dame la sabiduría, y el discernimiento, y dame la fe necesaria, que tu amor, inunde mi vida, para que entonces, yo pueda ser transformado, restaurado, sanado, liberado, oh Dios, y confío en que, en este mismo instante, Señor, cascadas de bendiciones, y de amor, se derraman sobre mí, sobre mi corazón, sobre mis seres amados, sobre todos aquellos hermanos, que hoy están clamando, Señor, de tu compasión, alabado y bendito seas, hoy y siempre, Señor, y gracias, por todo lo que nunca te dije, gracias, Señor, regálame un descanso reparador, Señor, dale paz, a mi alma, en este descanso, y cuida mi vida, y cuida mi alma, y mañana, desde que me levante, acompáñame, y muéstrame el camino, Padre, gracias, por este tiempo contigo, y por tu amor, sana mis heridas, y atiende mi oración, y que desde el cielo, Padre bendito, tu amor, y tu bendición, descienda sobre nosotros, y nos acompañe siempre, que confiados, en tu bondad, recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, gracias, mi Señor, te alabo, y te bendigo, y te doy gracias, y ayúdame, ayúdame, Señor, tú conoces, mi necesidad, la pongo en tus manos, y te doy gracias, amén, y te doy gracias, 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 Gracias.